Les hablaré de los paleoclimas. Los paleoclimas o climas antiguos nos indican la evolución natural del sistema climático a lo largo de decenas o cientos de millones de años y nos permite situar las perturbaciones actuales en un contexto más amplio y entender mejor los procesos. En esta figura se muestra la evolución de la temperatura en la superficie de la Tierra en los últimos 500 millones de años, si nos citamos a la izquierda de la figura, hasta el periodo actual, a la derecha de la figura. Y se ve que la escala de tiempo está ampliada en la parte más reciente, con unidades que corresponden a miles de años en la parte de la derecha y más bien a decenas o cientos de millones de años en la parte izquierda. La amplitud de las variaciones es de varios grados, de hasta 10 grados más cálidos en los periodos más cálidos. 10 grados más corresponden a climas tropicales en las regiones polares actuales, con fósiles de cocodrilos o palmeras que se encuentran en el norte del círculo polar. Y inversamente, periodos más fríos, los últimos máximos glaciales hace unos 20.000 años, por ejemplo, que corresponden a extensiones de hielo muy desarrolladas, sobre todo en Canadá y en Europa septentrional, de lo que les hablaré más adelante. Cabe destacar que en nuestro periodo reciente, es decir, la escala de la evolución de los ecosistemas, hace algunos millones de años, nos encontramos en un periodo relativamente frío y nuestros ecosistemas están adaptados al frío, tal como ha ido fluctuando en los últimos periodos glaciales e interglaciales. En este contexto, una pregunta interesante es qué permite regular el clima en las escalas temporales geológicas. Es interesante ver que sistemas de regulación no hay tantos. Seguramente el más importante es el ciclo del carbono. Efectivamente, el carbono en la tierra está controlado esencialmente por una fuente volcánica, es decir, la cantidad de carbono aumenta en la atmósfera y en el océano por influencia de los volcanes. E inversamente, la erosión de los continentes permite generar una precipitación de los carbonatos al fondo del océano y la erosión permitirá reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera. Resulta ser que la erosión depende del clima y cuanto más calor, más elevada es la erosión. Y este mecanismo permitirá controlar la temperatura en la superficie de la tierra en las escalas de tiempo geológico. A la izquierda vemos en detalle la transición paleoceno-eoceno de 5 millones de euros. Es muy interesante porque corresponde a un evento abrupto, a un accidente climático con un incremento brutal de la temperatura, como se ve en la figura del medio. La escala temporal aquí va de 56 millones de años a 54 millones de años. Vemos que el calentamiento brutal de unos 5 grados se acompaña sin duda de un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y de un aumento de la acidez de los océanos. O sea que esto es similar a lo que sucede hoy en día. Y de manera natural, el termostato de carbono permite volver al estado inicial al cabo de unos 200.000 años. O sea que nuestro planeta se regula a través del ciclo del carbono con unas constantes temporales de 200.000 años, lo cual es poco a escala geológica. Claro que es bastante largo a escala de nuestras sociedades humanas. Más recientemente, vemos ciclos glaciares interglaciales con una alternancia reciente entre periodos de máximos glaciales, como hace unos 20.000 años, y periodos interglaciales como el que vivimos hoy, o en el periodo histórico. Los ciclos son muy interesantes porque, por un lado, la historia de las ciencias es la primera demostración de que el clima cambia efectivamente a lo largo del tiempo. En el siglo XIX se descubrieron los periodos glaciales y eso planteó el tema del cambio climático para los científicos y saber cómo funcionan los sistemas climáticos. Los mecanismos subyacentes, de hecho, todavía no se entienden bien. Queda claro que estos ciclos fluctúan en función de los parámetros orbitales de la Tierra, o sea, fenómenos astronómicos, pero también está probado hoy que el ciclo del carbono tiene un papel muy activo en el funcionamiento de los ciclos glaciales e interglaciales. Para darles algunas cifras, en los periodos glaciales la temperatura es de 5 grados, es 5 grados más fría. Hay casquetes de hielo, como lo vemos aquí en el hemisferio norte, representado abajo, que recubren aquí estos casquetes toda Europa y Canadá. Y esto corresponde a una bajada del nivel marino, porque de allí viene el agua. Entonces, 120 metros menos y esto tiene una gran consecuencia en la forma de los continentes y las costas. Podríamos decir o pensar que las variaciones climáticas a largo plazo son en general lentas, lo cual es cierto. Una de las sorpresas de estas últimas décadas es el darnos cuenta de que hay algunos eventos sumamente rápidos que se producen con el cambio climático. Por ejemplo, durante el periodo de recalentamiento, como después de las últimas sesiones, vemos que hay recalentamientos muy importantes de unos 10 grados en Groenlandia a la escala de una vida humana, o sea, unos 50 años. Y en este mismo tipo de sucesos, a este mismo tipo de sucesos, hemos asociado debacles de icebergs muy importantes, témpanos de hielo muy importantes, por la disminución del hielo. Y nos dimos cuenta de que el nivel del mar había subido 20 metros en 300 años, lo cual corresponde a un ritmo de 5 o 6 metros por siglo, lo cual es muchísimo. Este tipo de sucesos rápidos en el cambio climático todavía no se entienden bien, pero plantean interrogantes justamente en el contexto actual, porque hay que saber si este tipo de sucesos se han de contemplar o no a escala de este siglo o de los próximos siglos venideros. Para terminar, nos damos cuenta de que los componentes lentos del sistema climático tienen un papel estructurante en el estado del sistema climático. En los componentes lentos están el océano profundo, los casquetes de hielo y el ciclo del carbono a largo plazo, como se los presenté. Los mecanismos asociados, desgraciadamente, no siempre se entienden bien, son relativamente inciertos, porque nos falta distancia y observación en cuanto a estos componentes lentos del sistema. Por ende, suelen no tenerse en cuenta en las proyecciones climáticas del futuro. Sin embargo, me parece muy importante entender que el contexto del cambio climático actual conllevará este tipo de cambios a largo plazo, con variaciones lentas y también potencialmente variaciones rápidas y rupturas en el sistema. Sin embargo, me parece muy importante entender que el contexto del cambio climático actualiza en el sistema 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 climático actualiza en